Soy Nilsa María Pantojáreda, nací en el balcón más hermoso que una región pueda tener, San José de Albán. Mis padres Ligia y Carlos nos regalaron a mí y a mis hermanos Jaime, Yoldi, Ángela, Vilma y Carlos, un pueblito lleno de paisajes, amigos y familia. Ahí estudié primaria en la escuela de niñas, pero terminé en Pasto, en la institución de Fátima. Y más tarde ingresé al Liceo Integrado de Bachillerato de la Universidad de Nariño, donde desarrollé un pensamiento crítico. Hoy me encuentro felizmente casada con Rolando, con quien hemos construido un hogar basado en el amor y el respeto. Madre de Alejandro y Samuel, dos niños que junto con mi esposo son mi motor diario. Egresé como ingeniera civil de la Universidad de Nariño y luego en Bogotá obtuve dos títulos de especialista, uno en Gerencia de Empresas Constructoras y otro como especialista en Planeación Urbano-Regional. También obtuve dos títulos de maestría, el primero en Gestión Eficaz de la Administración Pública y el segundo en Pensamiento Estratégico y Prospectiva. Actualmente estoy terminando mi doctorado en Administración Gerencial y avanza mi tesis en la estructuración de un modelo integral para el puerto de Tumaco. En lo profesional fui subdirectora de Días Terciarias del Instituto Nacional de Días. Regresé a Nariño como asesora de proyectos estratégicos de la gobernación y pasé a ser la gerente del contrato Plan Nariño donde asumí la responsabilidad de sacar adelante los 14 proyectos de infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria más grandes en la historia del departamento. Luego fui designada como coordinadora nacional de los contratos Plan para la Paz del Departamento Nacional de Planeación. Regresé a Nariño para ser gobernadora del Departamento de Nariño, un sueño que quedó aplazado. Asumí la asesoría para el desarrollo integral de las regiones de la gobernación donde estructuré la Agenda 21, el documento clave para el desarrollo estratégico de Nariño. Finalmente fui la secretaria de Infraestructura donde enfrenté la temporada de lluvias más compleja del departamento. Pongo el alma en lo que hago y el corazón a una región que necesita un verdadero cambio. Llegó la hora.